¿Cómo se va a seleccionar esos 210 espacios? Nosotros estamos proponiendo 60 pesos cada una de las sillas. ¿Es válido que a veces hasta 100 pesos lo den? Lo que pasa es que aquí también depende mucho de la ciudadanía y del mercado. Nosotros suponemos que es 60 pesos, pero hay mucha gente que tengo reportes que también se pasan y venden más caras las sillas. Pero también la ciudadanía debe tomar cositas de comer su silla y quema.